Si usted creía que yo... ¿Por qué se me ha dado la cara que mi papá es solo mío? ¿Y tú no vas a manejar más guitarra a mi papá a mí? ¿Pero tú no eres el niño que está allá afuera hace un segundo? ¿Por qué tú te estás poniendo así? Por favor, suéltame, ¿no? No te voy a soltar y cállate. Yo me fui de allá afuera para que mi papá crea. Niño, suéltame, por favor. Voy a llamar a tu papá. Lo voy a llamar. Sí, llámalo. Me voy a llamar. Mi papá que tiene 12 años. Sí, hijo, tú sabes que yo me he hablado contigo sobre el tema de que ya tu madre falleció hace muchos años ya. Y creo que ahora que yo me de la oportunidad de estar con alguien más. Está bien, papi. Eso yo lo entiendo. Mi madre falleció hace 12 años. Eso no es nada. Usted no ha estado con... Se tiene que tener a su mujer, papi. Sí, hijo, y por eso la traje y ella vivía aquí con nosotros. Sí. Vamos a saber. Yo entiendo, papi. Así tú la conoces. Yo hice el mío, por favor. Saludos. Hola, niño, ¿cómo estás? Hola, ¿y usted? Todo bien. Gracias a ti. Es muy educado. Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre, jovencín? Malvin. Ay, pero tú eres un bonito hombre, Malvin. Malvin, mira, yo soy ahora la esposa de tu papá. Yo espero que nos llevemos muy bien. Yo te voy a tratar a ti como si tú eres mi hijo, como si tú y yo que te pare. Está bien. Tenme confianza para cualquier cosa. Lo que tú me quieras decir a confianza lo puedes hacer. Si quieres un día salir conmigo, podemos salir. Si necesitas que te ayude en una clase, yo te ayudo. Que para eso yo estoy aquí hoy. Está bien. Yo sé que usted se va a llevar bien. Sí, yo también lo siento en el fondo de mi corazón. Ven a presentarte a la casa y la habitación. Nos vemos mal. Vino ahí. Mira por aquí. Este es la habitación de nosotros. Si ya cree que me va a venir a mandar ya mí. Aquí también a mi papá. Él ya está muy equivocada. Creo que yo voy a venir y voy a ver cómo es esa mujer muy fea. Mira, esta es la habitación. Amor, todo esto es mi habitación. Sí, es solamente tuya. Ay, estoy muy emocionada. De verdad que no lo puedo ni creer, amor. No lo puedo creer. Y gracias a ti. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. No, gracias a ti por tratarme como una mujer de verdad. Mira, me traes a tu casa a vivir. Y ya no tenemos que estar como novios o vernos su mal día. Ya estamos juntos, mi amor. Es lo que hubiera que esté conmigo para toda la vida. Ay, qué bueno. Y mira, de verdad que te prometo que voy a tratar a tu hijo. Yo no tengo hijos. Pero voy a tratar a tu hijo como si fui yo que lo parí. Como si salió de mis entrañas. Yo lo sé, bebé. Yo lo sé que sé. Cuando tú salgas a trabajar, quédate tranquilo. Que yo lo voy a cuidar muy bien. Te están llamando, bebé. Un momentito. El jefe. ¿Para qué será? No sé, aló. Mira, mira, a ver. Aló. Llama el jefe. No, aquí en la casa. Ay, pero tiene que ser ahora mismo. Bueno, está bien, está bien. Ya le llego. Ay, amor. ¿Qué pasó, amor? Voy a tener que salir. El jefe quiere que yo vaya allá a lo segundo problema. Bueno, amor, pues vete tranquilo. Yo no quería que te fueras porque apenas estoy llegando. Pero tú vas a estar bien. Está bien. Trata de no durar mucho. Si puedes, llega para la hora de la comida que yo voy a cocinar algo ahora para... Para ti y para nuestro hijo, que ya es mi hijo también. Te amo, negra. Está bien. Ve con Dios, mi amor. Vamos a ver. Ay, estoy muy emocionada. Me va a portar muy bien para caerle muy bien a ese niño. Déjame ya arreglar mi ropa. Ay, no, mira. Voy a salir a trabajar. Porque el jefe me llamó para que hubo un problema allá. Pero, hazme el favor. Póltate bien. Y dale compañía a Larisa. Porque ella se siente extraña. Tú sabes que el primer día... Sí, papi. Usted le mostró la casa ya. Sí, se la mostré. Pero ella va a arreglar su ropa, seguro. Ve y dale compañía. Ayúdalo, oíste. Está bien. Hombrecito, te quiero mucho. Ahora es que yo la voy a poner clara a ella. Para que ella vea que nadie me va a venir a quitar a mi papá. Porque mi papá es solo mío. Qué lindo este vestido. Me lo voy a poner mañana para la lado de la casa. ¡Ve acá tú! Mira la risa. Yo te voy a decir algo a ti. Tú no me vas ni a dar orden a mí ni a quitarme a mi papá. ¿Por qué tú me hablas así? Dime. Porque se me da la cara que mi papá es solo mío. Tú no me vas a venir a quitar a mi papá a mí. Pero tú no eres el niño que estaba allá afuera hace un segundo. ¿Por qué tú te estás poniendo así? Por favor, suéltame. No. No te voy a soltar y cállate. Yo me puse ahí afuera para que mi papá crea. Niño, suéltame, por favor. Voy a llamar a tu papá. Lo voy a llamar. Sí, llámalo. Lo voy a llamar. Mi papá que tiene doce años conmigo y tú viniste hoy. Y él te va a creer a ti porque tú eres su mujer y yo me va a creer a mí que soy su hijo. Mira, por favor. Sal de mi habitación. Sal de mi habitación. Sal, por favor. ¿De tu habitación? ¿Quién te dijo a ti que es tu habitación? Esa. Tú nunca te tienes que ir a dormir. Niño, sal de aquí, por favor. Sal de aquí. Tú no eres lo que yo esperaba. Dios mío, por eso el niño no es lo que yo pensaba. Él me hace una cara delante de su papá y mira cómo me trata. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Todo lo que yo le diga a su papá puede ser que él no me crea. ¿Y ahora? ¿Y ahora, Dios mío? ¿Y ahora qué hago? Me gustó cuando ella comenzó a temblar de que te iba a coger el celular para llamar a mi papá y lo soltó. ¿Por qué lo que ella cree? Dí que solo me muere la tarita. Dí que, hijo, que lo que ella cree, esa no va a ser mi mamá nunca. Mi mamá fue una y ella se murió que ni la conocí. Se murió desde que nací. Entonces, aquella me va a venir a mandar a mí. Si no me mandó mi mamá, la que me parió, es que lo que yo me va a venir a mandar. Y mi papá es solo mío. Y ella no me lo va a venir a quitar. Nadie me lo va a quitar. Y si ella cree que va a durar más de un mes aquí, no, no, señor. Esa va a durar dos semanas aquí. ¿Cómo está, papá? Yo quiero que me haga una cenita la esposa mía. ¡Hey, cuñado! ¡Hey, cuñado! ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Dónde vas? Super contento. Estoy yo. Voy para la casa. Mire, yo estaba en la casa de mi mamá. Ella no está ahí. ¿Tú sabes dónde ella está? Imagínese. ¿Para dónde usted cree que está? No, no sé. Para lo que le preguntaba tú, cuñado. Su hermano y yo no casábamos. Ella está ya viviendo en mi casa. Sí. ¡Ah, felicidades! No, gracias. Ya era hora. Yo sé que usted la va a tratar bien, cuñado. Claro, claro. Mira, le compré esta papa porque me hago una buena cena. Ya, usted sabe que esa hermana mía cocina bueno. ¿Sabes qué? Mire, para comer. ¿Por qué usted cree que yo me casé más con ella? Que cocina bueno realmente. ¿Y su hijo cómo va? ¿Cómo va? No, mi hijo, feliz. Feliz está por mí, súper feliz. Él dijo que le cae bien su hermana. No, tú sabes que la hermana mía es una buena persona. Sí, no, yo voy a estar bien porque mira, después que su madre falleció, yo solamente me metí con una mujer. Y esa mujer, mi hijo nunca se llevó bien con ella porque supuestamente ella lo trataba más. Sí, pero con su hermana va a ser diferente porque él me dijo que era una madre y ella ya tiene su madre. Yo estoy seguro que sí porque mire, la hermana mía es un amor de Dios. O sea, tiene un corazón grande. Sí, sí. Pero yo le prometo, cuñado, que yo le voy a hacer feliz a su hermana. Claro, te sabes lo que yo soy. No, yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, cuñado. Yo la voy a visitar ahorita y yo. Está bien. Yo la voy a visitar ahorita y guárdame aquí. Oh, claro, claro, tú sabes que sí. Está bien. Hey Larisa, perdóname por lo de ahorita, que fue que yo no estoy acostumbrada a que vengan mujeres para acá y yo creía que usted me iba a quitar a mi papá. No, niña, yo te voy a perdonar porque somos humanos y a cualquiera les pasa. Pero yo no vine a quitarle a tu papá, yo simplemente quiero hacer una familia junto con ustedes. Cuéntate bien por favor conmigo que me asustaste mucho ahorita. No, eso no es nada, fue que yo me sentí nerviosa porque yo creía que usted me iba a quitar a mi papá, pero usted me acusa. ¿Usted me puede regalar un poco ya? Claro, yo te regalo el agua. ¿Quieres algo más? Un juguito, yo te puedo hacer un jugo si tú quieres. No, yo nada más quiero agua. Está bien. No importa que vengan los adultos se tratan bien o hay femenino. Y de verdad que me asustaste mucho ahorita. Si usted creía que yo no iba a... Esto es solo el comienzo de la guerra. Si usted creía que yo no iba a aceptar a usted tan fácil, yo le voy a declarar la guerra a usted y me voy. Niña, ¿por qué tú me hiciste eso? ¡Ay, Dios mío! Y ahora que yo voy a estar en esta casa, ¿dónde yo me iba a meterme? ¡Guau! Qué feliz me siento de que mi amigo se haya convertido en mi cuñado. Porque la verdad, él la trata bien. Él la trata bien, bro. Lo que me está preocupando, ese niño. Valle y la trate mal a la muchacha, tan buena que ella es. Porque a mí me pasó algo también con nuestra madre. Cuando mi padre se fue, yo me puse celoso. Cuando llegó ese tipo raro. Ojalá y no le pase lo mismo a mi hermana. Bueno. Amor, llegué. Bueno, comenta la papa. Ya, se fue un micro de los huevos. ¿Cómo vamos a hacer las papas sin huevos? Niña, me olvidaron los huevos para las papas. Amor. ¿Y qué te pasó? Tú estás en mojada. Tú estás empapada. Lo que pasó fue que tu hijo. ¿Qué, mi hijo, qué? Tu hijo. Pero dime, ¿qué hizo mi hijo? Muchas gracias a todos. Pero dime, ¿y cuántas reg это неп county? No, no. Entonces bueno, ustedes ¿qué iaba conmigo? Turnsisto.